Buenos días, o quizá buenas noches, depende de donde estés. Buenos días, de todas maneras yo te saludo. Buenos días, espero que vayas bien. Buenos días, esperando que lo sea. Buenos días, por seguir aquí despierto. Buenos días, nunca pierdas la alegría. Buenos días, un día más para contarlo. Buenos días, un día menos en tu calendario. Buenos días, con amor y fantasía. Buenos días, te regalo melodía. Dilo, el primero que veas, que se cruce en la escalera. Buenos días, que te mire en el semáforo, donde sea. Buenos días. Buenos días, dilo al primero que veas, que se cruce en la escalera. Que te mire en el semáforo, donde sea. Buenos días. Buenas noches, es la hora de dormir. Buenas noches, es el momento del retiro. Buenas noches, que descanses esta noche. Buenas noches, si tu día fue un derroche. Piensa siempre en positivo, aunque a veces cueste tanto, que nunca te falte el saludo, que al tuyo no le falte al mundo. Piensa siempre en positivo Aunque a veces cueste tanto Que nunca te falte el saludo Que al tuyo no le falte al mundo Buenos días, buenas noches Depende de donde estés Yo te saludo Gracias por ver el video